Rupita Buena de mi amor Y todos mis amigos la quieren conquistar Tú te bailas muy bien el ritmo de sending Con ella en unas fiestas todos quieren bailar Es usted, Lupita, mi amor, yeah Es usted, Lupita, mi amor, yeah Tu bebé con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace pelear Mi amor es luce, mi amor es luce Mi amor por luce, mi amor por luce Tu me haces gozar, ven vamos a bailar Oh, chégui, 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 lupita Oh, chégui, 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 yeah Oh, chégui, 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 ch Gracias.